hola amigos qué tal muy buenas estoy aquí con vosotros una vez más en mi canal bueno hoy venía con todos vosotros a hacer una receta italiana un postre típico de italia la panacota y vamos a hacer una panacota de fresas y arándanos bueno primeramente vamos a mostraros aquí voy a hacer el vídeo en dos pasos primero vamos a hacer lo que es la crema de la panacota y luego en una segunda parte del vídeo pues ya haremos con las fresas y los arándanos una mermelada digamos una tipo mermelada para servir por encima de la crema de panacota que vamos a hacer ahora y acabar el plato bueno lo que vamos a necesitar para hacer la crema de la panacota son estos ingredientes primeramente tengo aquí agua agua fría que previamente la leche hielo para enfriarla para diluir unas láminas de gelatina neutra azúcar 125 gramos de azúcar hay justamente aquí un vaso de leche esencia de vainilla y 400 mililitros de nata líquida para montar y bueno esto es lo que vamos a necesitar para hacer la panacota la crema y luego esta crema pues irá a la nevera a que coja la consistencia bueno vamos a ir haciendo y vais viendo bueno lo primero como bien os acabo de decir vamos a echar aquí unas unas láminas de la gelatina ahí 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 que se vaya diluyendo que se vaya diluyendo y que se vaya diluyendo ahí están las tres láminas de gelatina bien y ahora vamos a echar aquí al fuego voy a encender el fuego fuego medio vamos a poner al 6 vamos a echar la nata líquida para montar nata líquida para montar el vasito de la leche el vasito de la leche los 125 gramos de azúcar bueno con esto ya tampoco conviene que vaya muy dulce y un chorrito de esencia de vainilla ahí tal cual bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es Ahí a fuego medio Lo que vamos a ir haciendo Vamos a ir removiendo la crema Y vamos a ir Mezclando todos los ingredientes Que se vayan haciendo todos los ingredientes Ahí mezclando Pero muy importante Sin que llegue a hervir Cuando veamos que va a empezar a hervir Hay que retirarla del fuego Esto no puede hervir Hay que ir integrando todo bien Que vaya cogiendo el saborcillo El azúcar, la salida de vainilla Pero no puede llegar a hervir Si hierve Se fastidió el postre Bueno, y nada Vamos a ir poquito a poco Vamos a ir poquito a poco Vamos a ir poquito a poco O a esto Este ya se está ahí Vale Vamos a ir a ver Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo Las fresas Los arándanos En fin Muy, muy buena Y es un postre típico de Italia Que cuando tengo estado por Italia Siempre lo solía tomar Es un postre que personalmente a mí me gusta Por eso yo normalmente cocino las cosas que me gustan Y la panacota Y la panacota La panacota está muy, muy buena En Italia la hacen que no veas Bueno, bien Vamos a darle aquí unos meneos Esto en breve va a empezar ya a cocer Va a empezar a cocer Calorcito Ahí como a mí me gusta Y sin que hierva Super importante Si hierve Jodimos el plato Esto ya empieza a echar humo Ahí guay Que vaya echando humito Vaya echando humito Vaya echando humito Y sin que hierve Bien, bien, bien Esto ya está Ahí Cogiendo, cogiendo Cogiendo los aromas El aroma a la vainida Si señor Bueno, voy a mostraros como eso ya está cogiendo temperatura Aquí vemos como va cogiendo temperatura Esto ya está humeando Ahí veis como va humeando Y ahora nada Y ahora nada En cuestión de un minutito Lo voy a sacar del fuego Lo voy a sacar del fuego Y lo vamos a dejar enfriar Unos dos o tres minutos Unos dos o tres minutos Unos dos o tres minutos Suficiente Enfría ahí un ratito Para añadirle la gelatina Perfectamente hidratada Y fría Y fría Porque la gelatina Es lo que va a hacer Que esto Después Coja Una textura gelatinosa Una textura gelatinosa Esto parece que ya está Esto parece que ya está Vamos a apagar el fuego Vamos a apagar la extracción Y vamos a retirarlo Ahí Al lado Vamos a dejarlo ahí Unos minutitos Que fríe Que fríe un poquito Que Bueno Esto como no llegó a arbir Pues Va a friar rápido Vamos a dejarlo ahí No, no, no. Esos vapores ahí a vainilla. Como huele. Me encanta el olor de vainilla. Bueno, vamos a... Vamos a traer... Bueno, aquí tenemos tres vasitos. Son unos vasos del Disarono. Y, nada, hablando de Italia, el Disarono. ¡Mmm! ¡Qué bueno el Disarono! Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es servir en estos tres vasitos la crema de la panna cotta. Bueno, primero vamos a integrar la... lo que es la... la gelatina, que esto ya está... está perfectamente frío y escurri... y... y deshidratado. Ahí, ahí. y vamos a mezclarlo con la crema y luego servir a... servir aquí a los vasos. Los vasos ir a la nevera. Es lo malo que tiene este postre. Por eso lo voy a hacer en dos... lo voy a hacer en dos partes porque... sería un vídeo muy largo. Porque... tiene que ir mínimo, mínimo, tres horas a la nevera para que cuaje bien y coja la textura deseada y se ponga perfecto. Bueno, ahora cogeríamos la gelatina y la escurriríamos. Esto tiene que ir súper, súper escurrido. Que suelte toda el agua, que suelte toda el agua y hay que escurrirla muy, muy bien. Hay que escurrirla muy, muy bien. Y nada. Ahora, como ya la tenemos escurrida, la vamos a echar aquí, en el líquido. Ahí en la crema y le vamos a dar unos meneos. Le vamos a dar unos meneos para que se disuelva bien la gelatina, que se disuelva perfectamente bien la gelatina con la crema para la panacota. Ahí estamos. Vamos haciendo ochos. Vamos haciendo ochos. Vamos haciendo ochos. Perfecto. Bueno, está perfectamente integrada la gelatina y ahora vamos, procedamos a echar aquí en los vasitos la crema. Vamos a acercarlo aquí para que se vea bien. Y aquí se vea bien. Perfecto. Uno. Uno. dos y la última tres se vea bien un poquito más perfecto bueno amigos aquí estaría los tres vasos de de crema para la panna cotta y nada ahora directamente pues podemos dejarlos unos minutitos frear un pelín más si no directamente se puede meter al frigorífico se puede meter al frigorífico y nada y esperar un mínimo de tres horas hasta que esto cuaje enfríe cuaje coja una textura gelatinosa obviamente con la gelatina y nada y luego en la segunda parte pues nada en la segunda parte prepararíamos ya la mermelada de fresa y arándanos y veríamos como se como se acaba de desarrollar el plato pero veis que va a quedar muy chulo bueno amigos pues nada pues hasta aquí hasta aquí la la primera parte de panna cotta de fresa y arándanos vamos a ver